Cumbia nueva y exclusiva Y este es el estilo y el sabor Esto se llama la cumbia internacional Mi compadre Quique Martínez, la tortuguita Para quien no mora que Martín Sí, se los, ahora Para mi chulada, Lulia Reyes Hasta Perón de Veracruz Sí, se los, vamos Esto es el estilo de Manhattan Vamos a ver a los ricos Esta noche El truco Intenta Vamos ricos Dícese Vigue Morena Viga Guadalupana Hoy ya me encantan Los magníficos De la cumbia Los número uno De la República Mexicana Anderfino Cheloqui Pollo, vena magnífico Mayor Locas, 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 locas Bueno, si quito el básquet El magnífico títer Hoy Dale De chato Ya vio quién está tocando Así es Ni más ni menos De mi compadre Javier Carposa ¿Verdas de chato? Mira cómo dice Para ti sin la tícin Todas las chicas Manecitas ahora ¿Vos me le gusta la tícin? La tícin, la tícin, la tícin, la tícin, la tícin La tícin, la tícin, la tícin La tícin, la tícin, la tícin ¿Dónde chives, dónde chives? Ándale chiquita, Martín Vamos a bailar Todos mis carnales Todos mis carnales Todos mis carnales Con las manos en el aire Todos mis carnales Con las manos en el aire Manos arriba Vamos bailando Puros bajaderos Viene motivando La jera Disruepa Vamos avanzando Motívate, motívate Sale ¡Cumbia! Sonido Ahora Ahora sí suena Venos de un barrio humilde Bastante popular Toñitos 18 Debemos apoyar Mano al pantera Dito, esquive, pepe Palachín de pichos Mani, padrecito Lago y chiquini El choc y carajo El chuli y zogos todos Los Toñitos 18 La UTG ¡Qué bonito! Así se llama Mi compadre Mi compadre El Nájera Todos los inactivos Agradecidos por mi compadre Pizza Galicia La chica sonrisa Si quieres un Para Rodrigo Hernández Pizza Galicia Ahora Para Lisbeth García Para mis chicas Semenestep Para mi hermosa El Jans La chaparrita Chivis Y lo mete a Ller y beber En el del sabor Si señor Si señor Pon la mano arriba Si eres marcaderos Pon la mano arriba Si eres marcaderos De cumbia Esto se llama La cumbia internacional El grupo chingado Hoy Chintasi Escúchala Qué bonito Vamos a bailar Ya llegamos Todos los mariachicos De Nueva York Hoy representamos Para amigas Dj Con Esta calle Y el chiqui A que flom Porjito El cookie sony La tixie del chivo En serie latina Para el gatito Con su web Urbano y niño ángel Oma, cuñazo y los twins Lavando el antaño Para el pinche Blaquito Con piel ¡Hol! Todos los sonidos Mancata Vamos a ver Dice Por los hilos De los hilos Dabiencito Benito Minor Viene Viene Para el ponchito Uno tornaquista Para ¡Ey! Sale Para mi prima Meche Ándale Mechita Toda la familia Juárez Añanza Cristobalito La familia Calixto Ándale G Como dice El grupo Quintana Vamos a allá Vamos rico Vamos rico Vamos rico Vamos los hijos Los niños perea La perropanía Hasta la escalita La bella Cánchez Lerbedez Balazano Y Checo Doño Sabora El choque Camarón Tiene Tumis Finales El pecho Osito Tiene Los cholos Forever Dos elegidos De César Juárez El famoso Héctor Y si quieres Cumbia Vamos a bailar La colilla Cumbia Venga los nuevos nuevos Que chupo Quintana Ya amigos Ya vamos Todos los manícos de Nueva York Ya nos reportamos Para Ticas DJ Chacal Chacal Chucky Ángel Va cogiendo El Fukis De Pismeli DJ Flaco El Chivo El Chivo Esfella Latina Ya han subido Twits El Gatito Suárez Si señor Póngale sabor De Chato Ya vio Quien está tocando Ayer El que más ni menos Que mi compadre Javier Marcos Javier De Chato Marcos En vivo Marcos En vivo Qué bonito Y agonicia Rodrigo Reyes Los consejos De Gaviancito Poderoso Matagato Ahora Hoy Y agoniza Si señor Ay cabrón Sonido Domingo Domingo